Soy Milena Torres Córdoba, artesana de Pasto Nariño, creadora de alajitas, joyería artesanal en Chapadentano. La artesanía nos ha unido como actividad milenaria, consecuencia utilitaria y complementaria de nuestras vidas. Hoy, cuando las circunstancias nos obligan a distanciarnos, estamos llamados a estrechar más que nunca nuestro tejido social, urdimbre multicolor que nos hace mejores seres humanos. Artesanos y artesanas, somos fuerza que transforma y manos que construyen y dan vida. Sigamos incansables honrando nuestras técnicas artesanales y ancestrales con orgullo y valor.